Buenas noches, mi gente trabajadora, que sé que se esfuerzan cada día para garantizar el bocadito de los hipote. Sí, mi gente bien trabajadora, que el gobierno de Ortega pague salarios de miseria, son otros 100 pesos. Pero bueno, gracias por seguir de zánganos, resistiendo en un país con una dictadura que cada día nos regala desgracias. Y hablando de resistencia, aquí seguimos los medios de comunicación independientes, resistiendo, aunque a veces toca trabajar fuera, a veces el sonido se escucha extraño. Es más, hasta un perro ladrando podrán escuchar, porque como saben, nos han quitado nuestros estudios, han censurado los canales, expropiado algunas propiedades, así que toca trabajar con las uñas. Pero en victoria, porque pese a tanto, aquí estamos contando las zanganadas que nos pasan. Yo soy Niña Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Una de las personas más trabajadoras y esforzadas en Nicaragua son los diputados, tan lindo. Ellos sacrifican horas de compartir con su familia y hasta horas de sueño, con tal de estar creando y aprobando leyes que garanticen la miseria e ignorancia de sus pobladores. De las últimas leyes aprobadas está la Ley 909, Ley Creadora de la Cinemateca Nacional. ¿Y eso en qué jodido me afecta? Me preguntarán ustedes. Bueno, quiere decir que ahora la Cinemateca va a controlar toda producción audiovisual, o sea, programas, películas, novelas, etcétera, nacionales o extranjeras que se realicen en Nicaragua. Esto para evitar que le anden haciendo zanganadas como las que le hizo el canal TV Azteca Mexicano hace poquito con una serie de reportajes grabados en Nicaragua, donde se muestran los asesinatos, la corrupción, arbitrariedades y todo tipo de penumbras que nos tocan soportar. Porque Ortega tiene un control impresionante en el país y por eso es que nosotros decidimos emprender ese viaje que están viendo en pantalla, que fue un viaje, Cristian te digo, como turista. No podemos entrar como periodistas. Justo era lo que te iba a decir, Daniel Ortega no quiere críticos de dentro, pero tampoco de fuera. Entonces, rapidito se sacaron la ley para censurar esto, porque pobrecito el bachi, que color más grande a nivel internacional. Así que vayamos preparando emocionalmente a nuestras abuelitas para cuando saquen del aire sus novelas. Díganles que no se preocupen, porque hemos recibido información exclusiva que Canal 8 pronto saca al aire La Rosa de Chayolupe, Camila te voy a contar, y como dice el bachi. Pasando a otras zanganadas, ahí está la gente en Bluefields denunciando a través de medios de comunicación locales que están repartiendo las láminas de zinc por argolla. ¡Qué raro! Incluso benefician a gente que no lo necesita y después lo van a vender. La cosa es que los pobladores con extrema necesidad y que perdieron todas sus cosas, no han recibido la ayuda ni aparecen en las ventanas listas. Pero claro, en el país de las maravillas, según la Chayolu y sus secuaces, las familias costeñas ya se han recuperado de la embestida de Julia. Hasta Bacanale y toda onda despampanante hizo la alcaldía de Bluefields para celebrarlo. Por otro lado, ustedes saben que gato no come gato. Por eso Ortega ha desatado cacería entre sus mismos serviles. El tercer caído de los últimos días es Roberto Larios Meléndez, vocero y director general del área de comunicación de la Corte Suprema de Justicia, quien fue detenido por la Policía Nacional y posteriormente, en horas de la noche, lo capturaron en su domicilio y lo trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. El otro caso es el de la magistrada Iliana Pérez, que corrió con mejor suerte porque, pues, no la dejaron en El Chipote, pero le quitaron poder, supuestamente por malos tratos a sandinistas. Esto es para que vayamos abriendo los ojos y dándonos cuenta que los simpatizantes de Ortega, por muy serviles que sean, no corren con mejor suerte. Y si hace lo que quiere con los funcionarios del Estado, imagínense con el pueblo. Así que, amigos sandinistas, date cuenta. No debe ser ustedes contra opositores, debe ser todos contra Ortega, que unidos somos un volcán. Me despido agradeciendo tener a los zánganos más zánganos del mundo. Los espero el próximo sábado a las 7 de la noche por el mismo canal. No olviden comentar, compartir las noticias de su zángana favorita.